Ahora sí, el primer peleador, Jonathan Barco, en la categoría 58 kilos, es de Argentina, 1,65 metros, campeón Panamericano ITF 2023, Argentina. Próximo, Lucas Muñiz, fuerte aplauso para él, de Argentina, 1,67 metros, campeón nacional de WT 2018 de Argentina. Vamos a pedirle, por favor, Jonathan Barco, vamos con el pesaje, chequeamos que esté ok. Ok, pesaje ok, apto para pesar, vuelve a su lugar, gracias, en la categoría 58 kilos. Lucas Muñiz, chequeamos el pesaje, que esté todo en orden para la pelea de mañana, en la pelea de 58 kilos. Pesaje ok, vamos adelante. Bueno, 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 fuerte aplauso para ellos. La primera pelea parece que va a ser una hermosa pelea en este hermoso evento de mañana. Combat Aekwondo 0-0. Gracias. Fuerte de aplauso, los despedimos, para que mañana ya estén, dan el peso, da perfecto el peso. Bueno, así que va a ser un gran combate el día de mañana.